Oye, ¿cuánto sufro por un amor y estás soltero hoy bebiendo hasta mañana? Arriba, ¿ah? Hay que continuar toda vida, de eso se trata. Acompáñame en Miami, en Puerto Rico. Quizás amaste a quien lo debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Y yo lo tuve a pagar, quizás. Este engaño nos llamó de verdad. A una aventura fue muy nada más. A buscarse bien o en la oportunidad. Y yo lo tuve. Ay, tú creyendo que me quieres. Y tú supo verdad lo que sentimos. Aunque en el corazón también nos sentimos. Y de la mona de ese malo. Y de la mona de ese malo. Porque en el corazón también nos sentimos. Y de la mona de ese malo. Y de la mona de ese malo. Y de la mona de ese malo. La pena más amarga me muerto. Quise saber llorar. De la mona de ese malo. Y hasta pensé en matar. El día que más de aquí se me dejó. Y para ti mi felicidad. Y de la mona de ese malo. 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 No te amo de verdad.